Siguen saliendo noticias sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez y lamentablemente no son noticias agradables. William le dice que él pensó que estaba ella con esta otra persona, con un hombre que le estaba siendo infiel. Son cuatro reportes de policía los que se han publicado hasta el día de hoy. Y Elizabeth llama a la policía porque tuvieron una discusión. El reporte de policía dice exactamente que ellos fueron. ¿Kylie, la hija de William Levy le habrá perdonado por todo lo que hizo? ¿O la decepción es tan grande, que no quiere ver a su padre? La situación actual entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es crucial para entender la complejidad de su separación. A lo largo de 20 años, esta pareja emblemática ha enfrentado diversos desafíos, pero los recientes incidentes han llevado su relación a una crisis total. La intervención de la policía en cuatro ocasiones distintas revela la gravedad de la situación, especialmente cuando se trata de disputas domésticas y la seguridad de los hijos está en juego. El primer incidente ocurrió en octubre del año pasado, cuando Elizabeth llamó a la policía debido a una discusión sobre el consumo excesivo de sustancias nocivas por parte de William Levy. A pesar de que no hubo evidencia de agravios físicos, la situación dejó en evidencia tensiones en su relación. Posteriormente, durante un viaje a España, otro incidente delicado tuvo lugar, donde William Levy sospechaba de la presencia de otro hombre en su hogar, y que de repente vio las cámaras de seguridad, una cámara que tienen exactamente en el clóset de la habitación. La cámara no tiene audio, y se veía muy oscura, pero él pensaba que había un hombre. Entonces la policía le dice, déjame ver el video. Luego de ver el video la policía dice, no veo ninguna persona, y no puedes estar lanzando este tipo de señalamientos a tu mujer, mucho menos delante de tu hija, lo que resultó en un altercado con Kylie. El siguiente episodio se produjo en enero de este año, cuando Elizabeth nuevamente llamó a la policía después de un altercado con William Levy, quien sospechaba de su fidelidad. Esta vez, Elizabeth expresó preocupación por el consumo de bebidas nocivas y el comportamiento celoso de William Levy, lo que indica un patrón preocupante en su relación. El mes pasado, la tensión aumentó cuando William Levy reportó a su hija como desaparecida después de no poder comunicarse con ella. Aunque la policía pudo ubicar y confirmar su seguridad, en realidad, este incidente refleja la gravedad de la situación y el impacto en los hijos de la pareja. Se pueden imaginar ustedes las disputas que no fueron reportadas, y los altercados que no tuvieron llamadas, tuvieron que haber sido muchas. Los hijos me imagino, que llega el momento que se desesperan y tratan de defender a papá, mamá, o protegerse a ellos mismos y entender la situación, manejarlo de la manera que han visto que se ha hecho las veces anteriores, porque a lo mejor, es lo que han visto en los últimos meses y es muy triste eso. Estos eventos, aunque solo representan lo que se ha hecho público, sugieren problemas más profundos en la relación de William Levy y Elizabeth. Es evidente que necesitan buscar ayuda profesional para abordar sus problemas de manera efectiva y proteger el bienestar de su familia. En última instancia, este caso destaca la importancia de abordar los problemas de relación de manera temprana y efectiva, así como la necesidad de priorizar el bienestar de los hijos en situaciones conflictivas. Los informes policiales pueden proporcionar información limitada sobre lo que realmente sucede detrás de puertas cerradas, pero es esencial que William Levy y Elizabeth busquen ayuda y orientación para resolver sus problemas de manera constructiva. Elizabeth vuelve a llamar a la policía. Cuando llega, la policía la encuentra llorando y le dice que de repente su esposo llegó con una pistola en la mano. Esta pareja, escándalos de que él le ponía a William Levy, pues los cachos, los cuernos a Elizabeth. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Gracias a Dios yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos. Y ella se aferró como una mujer enamorada a esta relación, terminó en violencia. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Entonces se la pone en la cintura y va corriendo al segundo piso, preguntando dónde está el hombre con el que ella estaba. William Levy pide perdón a sus hijas y a Elizabeth Gutiérrez. ¿Por qué su hija ya no le puede perdonar? Miren, lo que salió a la luz sobre William Levy es realmente impactante. Parece que las cosas se pusieron muy tensas en su relación. Ya saben, cuando hay fuego, hay humo. Y a veces, ese humo es bastante denso. Pero, ¿saben qué? Esto también nos muestra algo importante. Siempre hay oportunidad para el cambio y la redención. Tal vez, este sea un momento crucial para él, una oportunidad para rectificar, para demostrar que puede aprender de sus errores y construir algo mejor. ¿No creen que todos merecemos una segunda oportunidad? Desde hace meses se decía que entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, existía el permiso de tener relaciones con otras personas en la misma casa donde vivían juntos. Y lo que vamos a revelar el día de hoy está súper fuerte, porque ya sabíamos que este señor ha sido un mujeriego toda su vida, pero lo que no sabíamos es que últimamente, ha tenido un carácter brutal, y que ha agraviado a su pareja física y emocionalmente L, debido al consumo excesivo de bebidas y sustancias nocivas. Esto es impactante señores. Pues ha salido información, de que entre William y Elizabeth Gutiérrez, existía agravio doméstico, y la policía acudió al menos en cuatro ocasiones en los últimos meses, a la casa de William Levy y Elizabeth en el sur de la Florida, por altercados domésticos. El más reciente de los incidentes, se remonta al pasado 2 de marzo. Elizabeth fue quien llamó a la policía. Resulta que según contó Kylie, su hija, el altercado se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya, y escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal, encontró que la puerta estaba cerrada y le dio un puñetazo, lo que hizo que William Levy saliera de la habitación y empujara a su hija para evitar que entrara. Kylie dijo que el empujón era para evitar que ella ingresara al dormitorio, pero no para hacerle daño de manera intencionada. La visita anterior de la policía, se produjo el primero de marzo, el informe explica, que el agente se dirigió alrededor de las 11 de la noche a la residencia, luego de que el galán llamara a las autoridades, y les contó, que había tenido numerosos desacuerdos con Elizabeth, quien recientemente había decidido abandonar la casa. También les explicó, que habían llegado a un acuerdo verbal, que su hija viviría con ella, y su hijo Christopher de 18 años se quedaría con él, pero también se comenta que es para evitar el consumo de estupefacientes por parte de su padre. El motivo de su llamada a la policía, es que ese mismo día había llamado a su hija y cuando le preguntó dónde estaba el apartamento en que vivía con su mamá, le colgó, y que él solo quería saber dónde estaba su hija. Solo dos meses antes la policía había visitado la casa, el 29 de enero, el agente policial cuenta en el informe, que al llegar a la casa cerca de las 3 de la mañana, encontró a Elizabeth llorando, y que le contó, que estaba durmiendo en el sofá con su hija, cuando William Levy llegó a la residencia, y le empezó a decir que era una cualquiera. Según Elizabeth, su expareja William Levy, se puso un objeto de metal en la cintura, o sea el artefacto mecánico, y subió al segundo piso a inspeccionarlo, ya que sospechaba que ella estaba con otro hombre en ese momento. La actriz dijo a la policía, que el actor había ido a beber a casa de un amigo, y que cuando está bebido siempre cree que ella le es infiel, lo que calificó de alucinaciones. También le comentó, que William Levy consumía sustancias nocivas, situación que el actor terminó negando. Mucho antes, el primero de los incidentes, ocurrió el 28 de octubre del año pasado, cuando un agente fue enviado a la residencia por un altercado doméstico, al llegar Levy le explicó, que había salido a beber con unos amigos, y que al llegar a la casa discutieron, porque la actriz piensa que él bebe en exceso, pero que él se niega a tener desafío alguno con la bebida.